Por su gran compasión Miércoles Santo, escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, versos del 14 al 25 En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo El primer día de la fiesta de los panes ácimos los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle El Maestro dice, mi hora está ahí acerca Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió El que moja su pan en el mismo plato que yo Ese va a entregarme Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado Más le valiera a ese hombre no haber nacido Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió Tú lo has dicho Palabra del Señor Mis queridos hermanos La traición tiene un precio En dos niveles Un precio en el sentido que vendemos nuestra conciencia Y traicionamos el amor por unas monedas ¿Cuántas son? Treinta monedas Pero también tiene un precio que es La infelicidad La desesperación La pérdida de sentido Más le valdría no haber nacido Dice el Señor Mis queridos hermanos También es bueno que veamos La lectura del profeta Isaías Dice Mañana tras mañana El Señor despierta mi oído Para que escuche yo como discípulo Y ante las persecuciones y todo dice El Señor es mi ayuda ¿Quién se atreverá a condenarme? Mis queridos hermanos Que también nosotros Tengamos esa experiencia En medio de todo esto Mis queridos hermanos Que nunca nos sintamos solos El Señor está con nosotros Él es nuestra ayuda Esta actitud de escucha Mañana tras mañana El Señor despierta mi oído Nos lleva por una parte A vencer ese pequeño Judas Que puede existir en nosotros Por buscar nuestros intereses y proyectos Y no la persona Y el proyecto del Señor Jesús Por esto que escuchemos Cada mañana que el Señor nos lleve Para que así lejos de nosotros La traición al Señor Por el dinero o las comodidades Que el mundo poderoso nos ofrece Y por otra parte La escucha Que es la búsqueda de Dios Y su voluntad Nos mete al mar exigente Del seguimiento fiel Generoso y alegre Mis queridos hermanos No queramos seguir a Jesús A nuestra manera No queramos en estos días santos Acompañar a Jesús A nuestra manera Le tenemos que decir También nosotros Al Señor ya Señor ¿Dónde quieres que te preparemos La cena de Pascua? El Señor quiere La sala de nuestros corazones Y la sala De tu corazón Y de mi corazón Preparar la celebración De la Pascua Es fortalecer Nuestra relación Con el Señor Es fortalecer La fe En ese Cristo amigo En ese Cristo resucitado Que está siempre Con nosotros Que es nuestra fortaleza Y Él está con nosotros El Señor es nuestra ayuda También preparar La Pascua Es vivir en una actitud positiva De esperanza Es vivir centrando Nuestro corazón en Jesús Y buscando la vida eterna Preparar la Pascua Es exigirnos El amor a Dios Y el amor al hermano Ese Dios Que nos ama Y nos salva Y ese hermano Que nos ayudará A conquistar La vida eterna Es darle su valor A cada cosa Que nos lleva entonces A relativizar Las cosas De este mundo Los bienes Y los males Y a poner nuestro corazón En las cosas Que duran para siempre Preparar la cena En la Pascua Es abrirle Nuestro corazón Al Señor En una actitud De adoración Y en un ejercicio De caridad Como centro De nuestra vida Bendiciones En la cruz Él nos redimió De la tumba Resucitó Jesucristo Es el Señor Y en la cruz